Quiero ser vitor, tentarte en mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante el famoso ¿Dónde te vas? Déjame sonar un besito Te lo haremos Hola amigos de Palmira, ¿cómo están? Un abrazo, yo soy Jonatas Hola amigos, yo soy Gabo Somos Pasa a Bordo Nos invitamos para que estén con nosotros el próximo 18 de agosto En la fiesta nacional en la que estaremos Estaremos cantando todos nuestros éxitos Amiga Palmira Para ti, tú eres para mí La que me hace feliz Tú mi rayo de sol